Bueno, nuestra comunidad y el movimiento de solidaridad se han hecho presentes hoy aquí el 13 de febrero, a tres meses del inicio de la nueva guerra de exterminio contra el pueblo saharaui para denunciar un hecho vergonzoso que consiste en ese contrato de venta de una fragata de guerra fabricada por España, por una empresa pública española para ser utilizada por Marruecos en su guerra contra el pueblo saharaui Los presentes aquí somos conscientes de la necesidad y de la sensibilidad que representa el tema de que los trabajadores también de Navantia, pues este es su trabajo, de esto viven, este es su pan pero también queremos llamar la atención que tanto es víctima el pueblo saharaui como los trabajadores de este país que se ven obligados a realizar trabajos en condiciones indecentes que saben que la finalidad del material que construyen, que saben que la finalidad de estas armas que se meten lamentablemente son utilizados en conflictos bélicos, son utilizados en este caso por la monarquía marroquí en su agresión continuada y vergonzosa en contra del pueblo saharaui Máxime cuando este contrato se produce en plena guerra, como digo, de exterminio contra el pueblo saharaui entonces nuestro llamado es al gobierno de España y nuestra solidaridad evidentemente tanto con el pueblo saharaui como con los trabajadores y trabajadoras de Navantia que se ven obligados a realizar ese tipo de trabajo pero la paz se acaba, al final la paz se acaba y están matándonos, nos están matando hemos perdido familiares, los están asesinando y se los llevan, no sabemos dónde están están desaparecidos, queremos paz para ellos no que les vendan más armas para que nos sigan matando ¡Que viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Que viva el pueblo saharaui! ¡Que viva el pueblo saharaui! ¡Viva el pueblo saharaui! Pues estamos aquí en Cádiz, delante de la puerta de Navantia una empresa estatal que acaba de contratar la venta de una fragata a Marruecos y estamos protestando porque la venta de armamento de guerra a Marruecos en estos momentos es un crimen y creemos que el gobierno español está cometiendo un acto de felonía con el pueblo saharaui además de un acto ilegal y exigimos al gobierno de España, sobre todo a la ministra de Hacienda María Jesús Montero que trataba a los obreros de aquí de Navantia, de Cádiz, como estúpidos porque les decía que matar saharaui les iba a dar trabajo que se retracte de sus palabras, pida perdón al pueblo saharaui y renuncie a ese maldito contrato con Marruecos ¡España responsable! ¡Marruecos culpable! ¡España responsable! ¡Marruecos asesina! ¡España patrocina! ¡Marruecos asesina! ¡España patrocina! ¡Viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo saharaui! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la lucha del pueblo saldói! ¡Mareruecos asesina! ¡Y España patrocina llamada patrocina! ¡España patrocina! ¡A eso venimos hoy para envertecarle que Marruecos asesina al pueblo saharaui! ¡Y España patrocina! ¡España patrocina por armamentos como el buque lo que construyó para construir estos instalazos ¡Y eso venimos para comienzo a esto! Gracias por ver el video 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 ¡Viva la lucha continua del pueblo sahraui! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video